Pues bueno, finalizamos esta gran cabalgata, hoy 25 de diciembre y llegamos aquí a nuestro punto final, aquí en la plaza de toros de Escuchapa y pues bueno, se va a llenar, ya está llegando la gente de a caballo, ya está llegando la gente de a pie, que pudo participar en esta gran cabalgata, que hoy pudimos observar, que pudimos ver, que nosotros pudimos constatar y pues bueno, vimos el gran ambiente que se estuvo viendo por las principales calles, vimos gran participación de la gente, tanto de a pie como de a caballo, y pues bueno, finaliza de esta manera, en esta tarde pues muy calurosa, este, el sol está todo lo que da, pero bueno, la gente refrescándose ahí con, con su bebida no preferida, así es que pues bueno, finalizamos esta gran cabalgata y aprovechamos para mandar saludos a cada una de las personas que no pudieron estar presentes, espero que son de esta comunidad de aquí, de Escuchapa, se encuentran allá, en la Unión Americana, no pudieron estar presentes, pero bueno, pero bueno, mediante nuestros videos, ojalá los vean, ojalá los compartan, y pues bueno, esas son nuestras tradiciones, esas son nuestras costumbres, de aquí, de los pueblos, de esta parte norte, en los estados de Guerrero, miren, ahí dice que no puede uno montar también, en chor, y en tenis, claro que sí, lo pueden hacer, miren, como este joven lo hace, montando este caballo, en chor y en tenis, que bueno, no, que bueno, también participando en esta, cabalgata, no, y pues bueno, hayan echado una, hayan regado al lado, aquí, el corral, y ya eso se va a llenar, lo que pasa que bueno, el sol está todo lo que da, pero bueno, aquí nosotros finalizamos, aquí nosotros acabamos, pues esa, ese video, lo hicimos con mucho cariño, con mucho amor para ustedes, hoy, festejando, la Navidad, festejando la llegada del niño Dios, y deseándoles a cada uno de ustedes, los seguidores de la página, Guerreros, sus pueblos y tradiciones, Feliz Navidad, y un año, un año que está por venir, un año que estamos por acabar, y reciban el año, dos mil veinticuatro, con mucho éxito, con mucho, con mucho amor, y pues bueno, la gente ya está, llegando aquí, ahorita se va a llenar aquí, la plaza de toros, de Escuchapa, y pues bueno, estamos viendo aquí, que la gente ya, está llegando, ante el sol, está todo lo que da, pero bueno, muchos trajeron sus, sus bebidas, sus bebidas, este, para poder refrescarse, pero bueno, vemos ahí la gente, que busca la sombra, busca la sombra, este, aquí, en Escuchapa, así es que pues bueno, todo este es el ambiente, que se vivió hoy, aquí en, esta comunidad, de Escuchapa, aquí, hoy, festejando la Navidad, y pues bueno, estamos ya casi, por finalizar, este, este video, y pues bueno, aquí, finalizó, esta, esta gran cabalgata, esta gran cabalgata, que acaba de finalizar, aquí en esta plaza de toros, así es que pues bueno, así es que pues bueno, gracias a cada uno de ustedes, que pudieron ver este video, les agradecemos de corazón, les mandamos saludos, saludos, muy especiales también, a todos, a todos los rincones, donde llega esta página, Guerreros, sus Pueblos y Tradiciones, la gente de Sudamérica, la gente de Centroamérica, la gente de España, del tercer mundo, la gente de Estados Unidos, la gente de México, la gente de toda la República Mexicana, la gente de Estados Unidos, que ve, que ve estos videos, les agradecemos, sobre todo de corazón, la compartición, la compartición, y pues bueno, este, nosotros, nosotros con esto, nos despedimos, y, pues bueno, les agradecemos, miren, más poquito, dice, tómele, 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 ahí está, las de Guerrero, también saben tomar, y saben montar, también miren, tenemos esta señorita, montando, con su overall, y tenis, este caballo, y pues bueno, claro que sí, también saben montar, las gentes, y pues bueno, aquí andamos, aquí, y aquí finalizamos, esta, esta gran, cabalgata, que se realizó aquí, en esta comunidad, de Escuchapa, este caballito, miren, bonito este caballito, ahí está, ahí está, miren, una foto, una foto, está pidiendo la foto, para la página, Guerreros, por el tren, está posando, ahí está, ahí está, ahora le, sí, qué bueno, otra, otra, otra vez, otra vez, otra, otra bien chingona, a usted nos dice, ¿ya? ahí está, ¿qué tal vieron la cabalgata? ¿qué tal la vieron? todo bien, ¿qué falta? ¿qué falta? ¿qué falta? ¿los toros? los toros, los escales, ¿tomaron mucho escales? no, tequila, 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 ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? Arely, ¿y tú? Mayra, Mayra, ahora le puedes darle, Lucy, Lucy, ahora le di a Lucy, jajaja, pues bueno, esa es la gente de aquí, de esta comunidad, y pues bueno, ahí está, miren, este hermoso caballito, bailador, ahí está, miren, y pues bueno, nosotros con esto nos despedimos, y nos vamos, este video, nos vemos, saludos, feliz navidad, hoy en esta gran cabalgata, de, plaza de toros, de Escuchapa, ahora le nos vemos.